¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Libros con Wasabi. Antes que nada, le doy la bienvenida a mi amigo, el escritor y viajero, Fernando Sánchez Dragó. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, pues nada, aquí, bueno, estamos en pleno zaferrancho de combate electoral en España. Así que la verdad es que está todo el mundo muy inquieto y yo también no. Pero en fin, ya sabes que este país se copia siempre a sí mismo. Es un país tribal, este es el problema de España, Luis, es un país tribal. Siempre se había dicho que África empieza en los Pirineos. Bueno, y en cierto modo es verdad, los Pirineos son una barrera geográfica que siempre ha impedido el paso entre el patos africano y el logos europeo. Y en cambio, bueno, el hechazo Gibraltar era una especie de pasillo de ida y venida, lo sigue siendo. Entonces, bueno, hay esa tendencia al tribalismo que tanto impera en el continente africano que evidentemente ya en la noche de los tiempos, en la noche de los romanos y los cartagineses, se trasladó aquí. Y ese tribalismo, los españoles son de tribu, son de, incluso te diría, no ya de tribu, sino de peña. Todo el mundo tiene una peña, todo el mundo pertenece a una peña. Los españoles son de cuadrilla y las peñas y las cuadrillas están siempre enfrentadas los unos a los otros. Y así andamos, en fin, a ver lo que pasa el día dos, el día cuatro, mejor dicho, que son las elecciones. A ver si se calma un poquito la gente. Los tirios, los troyanos, los romanos, los cartagineses, los celtíberos, los iberos, los celtas y todo el mundo. En fin, así estamos, Luis. Las dos Españas enfrentadas, ¿no, Fernando? Bueno, las dos Españas, yo creo que ya hay 45 Españas enfrentadas, vamos. Es eso, es una especie ya de salvese quien pueda, todos contra todos, ¿no? Vamos, no sé, no sabes si reír o llorar, la verdad. Bueno, pero al mismo tiempo todo esto se tiñe. Es muy parecido a la situación que describió Valleclan. Ya para hablar de literatura, Valleclan en un determinado momento inventa, bueno, este estilo, este género dramático y narrativo, novelesco, que va a ser el esperpento, que es la realidad vista en los espejos cóncavos del Callejón del Gato, que están ahí en el centro de Madrid, al ladito de la Puerta del Sol. Y entonces, bueno, es verdad, en esas superficies cóncavas y convexas de los espejos, la realidad se ve deformada. Y a menudo se ve de una forma grotesca. Te ves gordo, te ves altísimo, te ves delgadísimo, te ves achaparrado, te ves retorcido, te ves de cualquier manera. Y entonces, bueno, todo en España, por dramático que pueda ser, se tiñe con estos chafarrinones, con estos brochazos de pintura gruesa, en fin, de lo grotesco, de lo caricaturesco, de lo absurdo. Y así estamos. Y no hay forma de salir de ese trágaro, de ese paso de las termópilas, de ese callejón sin salida. Claro, bueno, pues espero que sea lo mejor para todos. Y Fernando, bueno, como siempre me da mucho gusto conversar contigo, me da mucho gusto verte. Y antes de comenzar, me gustaría invitar a las personas que nos ven que se suscriban, para que apoyen este proyecto. Y me han dejado una tarea, Fernando. Tenemos varios seguidores muy fieles, entre los que se encuentran Gabriel Barrena Rodríguez, Agustín Pérez Romera y alguien que va con el mote de Laosar09, entre muchos otros. Y me han dejado la tarea de preguntarte qué fue de André Malví. Se murió. Se murió André Malví. André Malví que era esta especie de alquimista, en fin, de mago, de chetamán, un individuo verdaderamente extraordinario, absurdo también, con un carácter fortísimo. A mí me lo presentó, pues, a mediados de los años, no, a comienzos de los años, finales de los 70, comienzos de los 80, Luis Racionero. La verdad es que nos hicimos muy amigos, nos vimos por aquí y por allá. Vino a muchos de mis programas del Mundo por Montera en televisión. Y, bueno, la verdad es que a la gente le interesaba muchísimo lo que él decía. Se convirtió en un personaje, hombre, minoritario, pero dentro de lo minoritario, pues, en fin, muy conocido, muy popular. Y luego, bueno, era un hombre muy exagerado, muy vehemente, que todo lo hacía en exceso, vivía, en fin, vivía siempre de una forma excesiva. Y la verdad es que se fue a vivir a una casita que se hizo allí, en los Pirineos, ahora vamos a hacer un momento de la barrera de los Pirineos, y allí se encastilló y allí, pues, en fin, poco a poco murió. Bueno, poco a poco no, murió de repente muy joven, bueno, relativamente joven, de un infarto. La verdad es que bebía mucho. Yo aconsejo a estos amigos comunes que tenemos que busquen, porque seguro que lo van a encontrar, en el programa de televisión que yo hacía para Canal Now, ese que se llamaba El Faro de Alejandría, hubo una vez un programa que estuvo casi casi un monográfico dedicado a Malví. Vino a Malví y estuvo una hora o más hablando conmigo. Fue una de las entrevistas más emotivas, más emocionantes, más intensas que yo he hecho en mi vida. Entonces, yo aconsejo a la gente, seguro que se encuentra, si saben bucear, cosa que yo no sé hacer en las tripas de internet, seguro que van a encontrar ese programa del Faro de Alejandría dedicado íntegramente a André Malví. Y bueno, se murió y ya está. Todos nos moriremos y no volveremos más. ¿Qué le vamos a hacer? Perfecto, Fernando. Bueno, he cumplido con mi tarea. Eso porque él, que era un hombre corpulento, en fin, era un hombre grandote, por lo visto, esto yo no le llegué a ver en sus últimos días, sus últimos meses, me lo contó Luis Relacionero, sigo haciendo cada vez más pequeñito. Y esta sensación, yo la tengo también ahora. Yo tengo la sensación de que me voy haciendo cada vez más pequeñito. Y no solo de que yo me voy haciendo más pequeñito, cosa que por una parte es verdad, porque cuando se envejece vas encogiendo, pierdes tres, cuatro centímetros de la talla que tenías cuando hiciste el servicio militar, por ejemplo. Sino que también tengo la sensación de que el mundo se va haciendo más pequeño. Tengo la sensación de que el mundo se va alejando de mí y yo me voy alejando del mundo, como si viera todo con un catalejo, con unos prismáticos al revés, que ya sabes que lo ves todo lejos, 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 y pequeñito, pequeñito, ¿no? Y bueno, me parece que hablamos el otro día, al cuento de Salvador Dalí, hablamos un poco de esta sensación, que es esta sensación de irte alejando del espacio, de irte alejando del tiempo, y quizá de irte acercándote a ti mismo. Y yo, es curioso porque yo traduje, bueno, he traducido muchos libros, como sabes, casi 30 libros, durante varios años de mi vida, viví de traducir fundamentalmente del francés y del italiano, y a veces también de soslayo del inglés, idioma que hablo mucho peor, por supuesto, de lo que hablo el francés o el italiano. Traduje muchos libros y el último libro importante, digamos, que traduje fue ya al volver a España, después del exilio Alfaguara, cuando fue refundada por Jaime Salinas después de la época de Camilo José Cela, me encargó una traducción de un clásico de la literatura de vanguardia francesa, contemporánea, por supuesto, Sassi en el metro de Raimond, que no, era una traducción muy difícil, y que me dio mucho trabajo, y bueno, yo me esmeré, hice todo lo posible para que me saliera bien. Bueno, Sassi en el metro cuenta la historia de una adolescente prácticamente, una chica muy joven, fisando en la adolescencia, que es de provincias en Francia, en la Francia de aquella época, no sé, los años 50, más o menos, que viene a visitar a unos tíos que tiene en París, y se pierde en el metro. Y entonces, bueno, la novela va contando pues todo lo que le va sucediendo a esta adolescente que viene de provincias, que es un poco, en fin, paleta, digamos, en el mejor sentido de la expresión, y que se va asombrando ante todo lo que ve, y por supuesto, pues creciendo a lo largo de esa aventura. Y recuerdo perfectamente la última frase de ese libro. En la última frase de ese libro, cuando ya por fin ella sale del atolladero, se reintegra con la familia, vuelve a casa, etcétera, etcétera, alguien, no sé si su padre, su madre, en fin, quien sea, le pregunta ¿y qué has aprendido en París? Y ella dice, y así termina el libro, en la última frase, he envejecido. Bueno, pues yo también, a lo largo de este confinamiento me estoy identificando mucho con Sassi, porque yo también siento que he envejecido. Y tiene mucho que ver con esta sensación de lejanía del tiempo y del espacio. ¿Recuerda ese verso de Borges que decía, espacio y tiempo y Borges ya me dejan? Bueno, a mí no me deja Borges porque yo no soy Borges, pero el espacio y el tiempo sí. Perfecto, Fernando. Bueno, cumplida ya mi tarea, vamos a pasar a lo que nos compete, que es el periodismo y Larra. Y bueno, he hecho esta, me gustaría hacer esta entrevista hablando sobre, un poco sobre el periodismo en general desde tu punto de vista y luego pasaremos a hablar un poco de Larra. Y mi primera pregunta, Fernando, es ¿es el periodismo oficio de samuráis? Bueno, hombre, ser samurái no es un oficio, ser samurái es, en fin, es casi un sacramento, es una vocación religiosa. Entonces, samurái puede ser cualquiera, puede ser samurái un periodista, puede ser samurái un escritor, yo muchas veces he dicho que yo soy una especie de escritor samurái a la manera de Mishima, porque siempre he concebido la literatura, bueno, una especie de seppuku en la cual agarras una katana y te rajas las vísceras y las pones en negro sobre blanco. Hay escritores que son así y escritores que no son así. Entonces, hay periodistas que son así y periodistas que no son así. Entonces, hay periodistas que se la juegan, que se la juegan en el ejercicio de su profesión, en el ejercicio de su vocación y que efectivamente practican esa vita pericolosa que sin ir más lejos, Hemingway, siempre Hemingway, propuso un poco como ejemplo. Pero el periodismo de por sí no es forzosamente un oficio de samurái y en estos momentos no lo es en absoluto, porque el periodismo, no nos engañemos como tantas otras cosas, ha terminado, se lo ha cargado internet. El periodista, antes los periódicos estaban en el centro de la ciudad. Yo te estoy hablando desde el centro de la ciudad de Madrid. Aquí había, estaban los periódicos, estaban, por ejemplo, en informaciones, nada, a tres manzanas de mi casa. El ABC estaba en la calle de Serrano. El arriba, que había heredado, en fin, las oficinas del Sol estaban Alonso Martínez muy cerca de aquí. El Madrid estaba en la calle de Maldonado en pleno barrio de Salamanca. Es decir, todos los periódicos prácticamente estaban en el centro de Madrid. De tal manera que los periodistas en las redacciones se bebía whisky, se jugaba al póker, se fumaba, en fin, todo ese mundo que han evocado también las películas americanas en las que el periodismo ha tenido tanta importancia. Era otro tipo de periodismo donde, por así decir, el periodismo, el periodista buscaba la noticia, la atravesaba. Tenía que salir a la calle y en la calle pues iba por aquí, iba por allá, brujuleaba, se tomaba unas cervezas en compañía de otros periodistas, de quien fuera tal, iba atravesando la realidad en busca de la noticia y volvía a la redacción del periódico, en fin, con esa noticia a cuestas y la elaboraba dándole un toque personal. Eso ha desaparecido. En este momento los periodistas son burócratas, son señores que están sentados delante de un ordenador, como yo lo estoy en este momento, y que a través de internet reciben toda una serie, en fin, una llovizna, una llovizna no, vamos, un chubasco de noticias, de noticias, de noticias. Escogen unas cuantas, las recorten, las pegan, se las dan a leer a un becario que trabaja de milagro allí en la redacción del periódico que le pone un titular que por lo general no tiene nada que ver con la noticia. Entonces, todo esto tal como era antes y por supuesto tal como era en la época de Larra al cual vamos a dedicar en cierto modo esta situación. Entonces, claro, yo esto te lo digo, en fin, con un profundo pesar. Cualquier persona de mi edad que haya sido periodista en aquellos tiempos echa de menos aquellos tiempos que verdaderamente eran gloriosos. Eran tiempos también duros, pero eran tiempos gloriosos. Y todo eso ha desaparecido por completo. Ahora vas a la redacción de un periódico, por lo pronto los periódicos se han ido todos al extranabio, vamos, tienes que agarrar un coche, un taxi, tres autobuses, lo que sea, para llegar a ellos. Y luego estar encerrados y son una especie de tanatorios fríos metidos ahí entre mamparas de metacrilato o de lo que sea y verdaderamente se ha perdido por completo ese pulso de la realidad, no de la verdad, porque una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad, pero en fin, por lo menos de esa búsqueda de la verdad que atravesando la realidad perseguían los periodistas. Todo eso ha desaparecido. Y claro, te lo dice una persona como yo, que soy, como sabes, nieto, bisnieto, sobrino, primo, un fin de todo de periodistas. Prácticamente el linaje de mi padre, bueno, un tío abuelo mío, fue el director de La Vanguardia que convirtió lo que era un diario de avisos sin mayor importancia del puerto de Barcelona en un gran periódico nacional y europeo. Se llamó durante mucho tiempo La Vanguardia Española y se sigue llamando La Vanguardia. Mi abuelo, el padre de mi padre, Gerardo Sánchez Monreal, fundó la Asociación de la Prensa, no solo, claro, en compañía, en fin, de otros colegas. Y entonces, bueno, yo mamé todo ese mundo. Entonces, he pasado por toda clase de redacciones, no solo en España, también en Francia y en Italia. Redacciones de periódico, redacciones de radio, redacciones de televisión. Todo ese mundo, que era un mundo fascinante, el mundo de Billy Wilder en primera plana, todo ese mundo ha desaparecido. Ahora encoge el alma ir a una redacción y, de hecho, yo, a pesar de que sigo colaborando en prensa, normalmente, con columnas, con columnas de opinión, porque ya nadie te envía a buscar la noticia, es decir, ahora estalla una guerra, hay una erupción volcánica, hay una pandemia, hay un atentado y simplemente se reciben vía internet unas cuantas noticias al respecto que se reelaboran aquí. Entonces, bueno, yo sigo colaborando en la prensa, pero lo hago prácticamente desde aquí, desde mi butaca, desde mi despacho, desde mi ordenador, lo piso las redacciones. Ni ganas. Fernando, mi segunda pregunta ya la respondiste, era cuál es el estado actual del periodismo en España, así que lo voy a replantear. ¿Crees que el estado actual del periodismo español es totalmente decadente actualmente? Bueno, de hecho, está perdiendo lectores por todas partes, es decir, las redes, que las redes son un caos, claro, es imposible discernir en las redes, en fin, las fake news de las que no lo son, la verdad, de la posverdad y de la preverdad, bueno, las redes se han sustituido al periodismo, hoy la mayor parte, sobre todo la gente joven, pero la gente joven en sentido amplio, vamos, no los que tienen solo 20 años y los que tienen 30 y los que tienen 40, etcétera, se informan a través de las redes, que tienen por lo menos la ventaja de ser más rápidas y más entretenidas y ser más variopintas porque hablan de todo. Tú, en cambio, acudes a la prensa convencional, en fin, a las grandes cabeceras mediáticas, el mundo, el país, ABC, en fin, la razón, el que sea, y prácticamente se repiten los unos a los otros y es una lectura muy tediosa y además muy irritante porque la selección que hacen de la realidad es una selección absolutamente caprichosa sirviendo todos ellos a las voces de sus amos. Las voces de sus amos son, como los periódicos, ya no son rentables, la prensa en papel ha desaparecido, ha desaparecido por muchos motivos, pero entre otros es que no hay kioscos, no quedan kioscos. Yo, aquí, en el centro de Madrid, donde vivo ahora, hace 10 años o 20 años, había media docena de kioscos a 3 minutos a pie de mi domicilio. Ahora tengo que irme a 20 minutos de distancia para encontrar milagrosamente un kiosco en el cual, además de unos cuantos periódicos mugrientos, muy poquitos, venden ositos de peluche, refrescos, botellas de agua mineral, llaveros y cosas así. Entonces, la prensa ha dejado de ser rentable, rentable por sí misma, rentable por la venta que se hacía antes de la prensa en papel. Entonces, tienen que recibir fuentes de financiación que, naturalmente, existen, pero no son gratuitas. Esas fuentes de financiación son grandes empresas, grandes corporaciones o bien partidos políticos o bien el propio gobierno de cada país. Entonces, inevitablemente, quieras que no, por mucho que disimulen, todos los periódicos están al servicio de unas u otras corporaciones, de unas u otras instituciones bancarias y, sobre todo, viven de la propaganda institucional que da el Estado, que da el gobierno. Según o no, con cuenta gotas, según que lo que publican sea de su agrado o no sea de su agrado. Entonces, en estos momentos, verdaderamente, cada vez la gente lee menos prensa y, además, se ha puesto de moda esto de la gente aquí en España, ya sé que en Estados Unidos es diferente, o al menos eso es lo que dice, pero aquí en España la gente no está acostumbrada a pagar con lo que se ve en Internet. Poquito a poquito, algunos se van incorporando, pero, en fin, han puesto el sistema este llamado Premium, por el cual, bueno, tú tienes que abonarte, tienes que pagar una determinada cantidad para leer un artículo, una columna, un reportaje, una noticia, lo que sea. Hay una parte todavía de lectura libre, pero es mínima. Bueno, eso es también muy irritante. Entre otras cosas, yo conozco a mucha gente que es que no lo sabe hacer, no que no lo quiere hacer, no que se niegue por roñosería a pagar, porque piden cantidades muy exiguas, a pagar, no sé, 10 euros de suscripción trimestral para poder leer el periódico. Es que eso es tan complicado, por estos vericuetos de internet que la gente no lo sabe hacer. Yo, por ejemplo, no lo sé hacer. Yo, que en un determinado momento mis columnas eran de lectura libre, pues hace aproximadamente un año decidieron ponerlas en el mundo, que era donde yo escribía entonces, en fin, de Premium. Y entonces, bueno, el número de lectores bajó, vamos, bajó drásticamente, no sé si un 80%, un 90%, un 60%, pero una barbaridad. Entonces, vamos, yo creo que el periodismo, tal como se ha entendido hasta ahora, está destinado a desaparecer. Fernando, ¿tú qué has vivido? Bueno, viviste bajo la dictadura de Franco, viviste los años de la transición, has vivido en distintos países. ¿Crees que en estos momentos la libertad de expresión está siendo, pues, totalmente controlada por las altas cúpulas de la política española? Hombre, en el caso español, sin duda alguna. Vamos, que no te quepa la menor duda. Más que en épocas de Franco. Bueno, es que en la época de Franco, en la época de Franco, la censura era muy caprichosa, era muy arbitraria. Y entonces, bueno, fundamentalmente era una censura, a veces de carácter moral, por puritanismo, y era una censura completamente distinta en prensa que en teatro, que en poesía, por ejemplo, en poesía no había censura. De hecho, en poesía, un poeta, por muy comunista que fuera, podía publicar sus versos porque se suponía que muy poca gente leía la poesía. En cambio, por ejemplo, en cine, la censura era bastante rigurosa, generalmente de carácter sexual, no de carácter político. Entonces, en la época de Franco, la censura, como te digo, era tan arbitraria que podía suceder cualquier cosa. Yo recuerdo, por ejemplo, que Gonzalo Torrente Ballester, el gran escritor, que como sabéis, fue para mí, bueno, pues una especie de comadrona literaria, de padre espiritual, me contaba que en cierta ocasión, en una novela suya, que presentó la censura, como todo lo demás, había una pareja, protagonistas o no, no lo sé, que se casaban. Y entonces, se iban de viaje de novios. Y se iban de viaje de novios, decía Torrente Ballester, un mes. Y entonces, el censor retachó esto y puso el margen, 15 días. Es como si irse un mes entero de viaje de novios fuera algo pecaminoso. Bueno, era así. Yo recuerdo precisamente con el hijo de Gonzalo Torrente Ballester, que era Gonzalo Torrente Malvido, gran amigo mío, compañero de facultad, un personaje muy pintoresco por muchos motivos, escritor, buen escritor, con muchos libros en su haber. Bueno, pues él y yo escribimos en cierta ocasión un guión de cine, que como siempre suele pasar con los guiones de cine, bueno, pues nunca llegó a hacerse, pero en fin, lo escribimos. En fin, era una historia bastante original. Se llamaba El sueño de una noche de verano. Era una historia de policías y ladrones. Y en un determinado momento, unos ladrones, unos atracadores, asaltaban una gasolinera llevándose el dinero de la gasolinera y había una escena en la que la Guardia Civil los perseguía por la carretera y se escapaban. Al final, por supuesto, triunfaba el bien, perdía el mal, los atracadores eran detenidos, etcétera, etcétera. Pero esa escena en la cual los atracadores huían de la Guardia Civil y la Guardia Civil lo conseguía dar rescaza, nos fue prohibida por la censura, también con una anotación verdaderamente grotesca, muy graciosa, al fin y al cabo, que decía la Guardia Civil española nunca falló un tiro. Bueno, pues la censura era así. Entonces, se colaban muchas cosas y otras muchas no se colaban. Pero en esta época sí estamos frente a una falta de libertad de expresión tremenda, ¿no? Bueno, yo estoy incluso muy preocupado, yo me estoy planteando por muchos motivos, en fin, entre otros por el motivo este que te he dicho de que he envejecido y de que el mundo se me va alejando y de que todas estas cosas me importan cada vez menos y me cuesta cada vez más trabajo. Escribir columnas porque habrá escrito diez mil columnas al lado de mi vida ya está bien, ahora haces así conmigo, me estrujas y no sale ya una gota de columna, ¿no? Pero en fin, aparte de estas motivaciones para ausentarme del columnismo que son estrictamente personales y fruto de un cansancio, en fin, el cansancio que te da la edad, etcétera, la verdad es que estoy planteándome casi como un problema moral abandonar el columnismo y abandonar definitivamente al periodismo porque por primera vez en mi vida me está sucediendo algo que nunca me había sucedido. Yo, incluso en la época de Franco, en cualquier país, en cualquier momento de mi vida, cuando yo me ponía a escribir, escribía con libertad absoluta, no me autocensuraba, no había ningún tema al que yo no me enfrentara. A lo mejor a la hora de publicar pues podía recortar algunas cosas dándome cuenta de que iban a suscitar problemas, pero eso llegaba a posteriori. En cambio, ahora me estoy dando cuenta de que hay una serie de temas que son tabú, que se han convertido en tabú precisamente por esta represión ejercida desde el poder y por lo general desde el poder político que me llevan a decirme bueno, si yo me pusiera a escribir sobre tal asunto o tal asunto o tal asunto, ¿sería capaz de decir lo que pienso? Y me doy cuenta de que no, de que no sería capaz de decir lo que pienso porque me metería en un berenjenal tremendo. No porque me fuera a perseguir la justicia, sino porque me iba a perseguir pero en fin, en plan de linchamiento y tirando sogas de horca por las redes, los buenistas, los enemigos ideológicos, toda clase de personas, ¿no? En fin, esta especie de sálvese quien pueda generar que estamos viviendo. Entonces ya cuando una persona se autocensura a sí mismo, cosa que nunca me había sucedido, realmente dices ¿tiene sentido escribir o es mejor que me calle ya? Claro. Y esto tiene que ver con mi siguiente pregunta que ya la has contestado. Era no caído que en estos tiempos hay que ser políticamente correctos y cómo ha afectado esto al periodismo actual. Pues yo creo que lo ha destruido. Esa es la de El Cordero, la corrección política. La corrección política es un eufemismo para llamar lo que durante toda la vida, de toda la vida, de toda la vida, se ha llamado censura, se ha llamado inquisición. Es decir, formas de corrección política las ha habido siempre en todos los regímenes políticos. Los regímenes políticos siempre han intentado imponer unos determinados criterios y eso pasaba con los comunistas en la Unión Soviética y eso pasaba con Franco y eso pasaba con los emperadores romanos. En fin, eso ha pasado siempre. Pero claro, no existían los instrumentos brutales, abaracadabrantes, apabullantes que existen ahora para controlar esa corrección política, esa censura, esa inquisición hasta el último suspiro, hasta el último rincón, hasta el último minuto que se llama Internet, en fin, todas estas cosas. Entonces, ahora el control es absoluto. Entonces, ese buenismo imperante que no es más que hipocresía impide, y estamos viendo ejemplos por todas partes, impide pintar, impide componer, se están cerrando museos, se están descolgando cuadros, se están prohibiendo la lectura y, por supuesto, el análisis y la exégesis y la crítica literaria de determinadas obras clásicas en todos los lugares de la Tierra, fundamentalmente en el mundo occidental que es donde existe esa forma abominable de Inquisición que es la corrección política. Vamos, ya el otro día y yo he escrito una columna al respecto en un par de universidades, creo que británicas, no sé si alguna estadounidense, se ha llegado al extremo de prohibir la ortografía, es decir, de dejar de poner faltas de ortografía, no sé exámenes porque la ortografía literalmente, según las personas que han tomado en el claustro de esas universidades, esa decisión porque la ortografía es blanca, machista y que otra cosa decían blanca, machista y no sé qué más. Es un disparate absoluto, la ortografía no es más que una norma de convivencia, es poner orden en las cosas, es como poner mojones, señales de orden de obras públicas en las carreteras para que la gente no se mate por ellas, para que nos entendamos los unos a los otros. Cuando se llega al extremo de decir que la ortografía es machista y que la ortografía es blanca, pero ¿cómo que es blanca? Será blanca en todo caso en el mundo occidental, pero será amarilla en el mundo chino, en el mundo japonés, será negra en el África sursahariana, en fin, entonces hasta esta estupidez se está llegando. Yo recuerdo cuando yo llegué a la universidad que quien era decano de la Facultad de Letras de Madrid en aquellos años era Sánchez Cantón que era profesor de Historia del Arte, el primer día que entró en clase, se subió a la tarima, prácticamente lo primero que yo escuché en la primera asignatura a la que yo asistía del primer curso de la Facultad de Letras de Madrid de Estudios Comunes nos dijo dos faltas de ortografía en cualquier examen bastan para que el alumno en cuestión sea suspendido. Bueno, yo ese criterio como profesor lo he aplicado toda mi vida. No se pueden tolerar las faltas de ortografía, eso es elemental. Si haces faltas de ortografía aprende y luego sabrás quién es Cervantes o quién es Leonardo da Vinci o en fin, qué es el número pi. Y si no, olvídate. Bueno, pues ahora es al revés. Hay que hacer faltas de ortografía porque si no haces faltas de ortografía eres un machista, eres un esclavista, eres un supremacista, eres todas estas cosas. Da risa decir esto, da risa pero da pena. No, claro, y yo creo que el escribir, el cómo escribes es un reflejo de cómo piensas, ¿no? Es decir, si escribes correctamente con buena ortografía pues vas a, quiere decir que piensas correctamente, ¿no? O que sabes al menos pensar. Eso es elemental. Un carpintero para convertirse en un evanista, para hacer muebles bonitos, lo primero que tiene que hacer es aprender a manejar el escoplo, el cepillo, el clavo, el martillo, etcétera, etcétera. Y cuando se haya adueñado de esas herramientas entonces podrá hacer muebles muy bonitos y dejar de ser un simple carpintero para pasar a ser un evanista. Entonces, es la supresión absoluta. Hay que combatir el elitismo. Hay que igualar a toda la sociedad pero no por arriba. Eso estaría muy bien, igualar a toda la sociedad por arriba. Eso es la excelencia. Eso es la paidella, ¿no? Eso estaría muy bien. No, hay que igualarla por abajo. Hay que talar todos los árboles. Ya está bien, por favor. Claro. Y bueno, a mí tú has sido un gran maestro para mí en ortografía, Fernando, porque cuando colaboraba contigo como columnista pues me regresabas varias veces los artículos y me hiciste hacerme el hábito de lo que escribo, revisarlo varias y varias veces porque muchas veces se pasan, se pasan y, pero pues te lo agradezco, yo para eso Luis siempre he sido implacable, que yo estoy hablando amistosamente con un amigo, con una amiga, con quien sea y comete un error, un error gramatical y se lo corrijo siempre, lo cual podría ser una especie, podría entenderse como una impertinencia, ¿no? No lo es, al contrario, es cortesía y generalmente cuando lo hago todo el mundo me lo agradece. Bueno, en estos tiempos te dirían supremacista. Sí, supremacista. Ya ves, sé que burro se escribe con B de Barcelona, ¿no? No con V de Valencia, ¿no? Soy un supremacista. Fernando, cambiando un poquito de tema y yéndonos a cosas más personales de tu historia personal, vale la redundancia, viniendo de una familia de periodistas, tu vocación de periodista surge paralelamente a tu vocación de escritor. Bueno, yo recuerdo que de niño fundaste un periódico que alquilabas cobrando con ello tus primeras regalías, es decir, fuiste, fue paralela estas dos vocaciones o... Pues sí, es verdad, surgieron al mismo tiempo porque cuando yo fundé ese periódico, vaya, ese periódico, eran tres hojas escritas, horógrafas escritas a mano, que eran un plagio del ABC, que era el periódico que leía mi familia, bueno, al mismo tiempo escribía novelas, novelas muy malas, claro, novelas del oeste, novelas de kiosco, ¿no? Se las regalaba mi madre y al mismo tiempo escribía obras de teatro, obras de teatro que incluso a veces las representábamos yo y mis amigos del vecindario y cobrábamos la entrada a los sufridos vecinos del inmueble que nos daban cinco céntimos de peseta para asistir a aquellas representaciones, en fin, entonces todo eso surgió en mí al mismo tiempo, pero poco a poco a lo largo de la vida, porque yo siempre he sido las dos cosas, siempre he sido escritor y siempre he sido periodista, pero periodista lo he sido por herencia, periodista lo he sido por curiosidad, periodista lo he sido de profesión, en cambio escritor lo he sido de vocación y poco a poco me fui dando cuenta de que en contra de lo que mucha gente cree y yo también, el periodismo y la literatura no son dos tareas afines, no son dos tareas consanguíneas, sino que son dos tareas opuestas, el escritor, escribir, es una tarea, es literatura, digo, de absoluta libertad, el único privilegio que tiene un escritor, normalmente los escritores siempre han sido pobres, nunca han tenido mucho lustre, mucho prestigio, etcétera, han vivido en una guardilla, lo que sea, pero ser escritor era algo que tenía un privilegio extraordinario, eres rey de ti mismo, eres rey de tu obra, tú podías escribir durante todo el tiempo que te diera la gana, así fuera la vida entera, durante todos los folios que quisieras, así fueran 5.000 folios, sobre el tema que eligieras podías escribir absolutamente todo lo que quisieras, luego, eso se publicaría, no se publicaría, te saldría bien, te saldría regular, te saldría mal, llegaría al público, no llegaría, daría dinero, no lo daría, etcétera, pero todo eso llegaba después, el escritor tenía ese privilegio de libertad absoluta, era realmente como un pequeño dios, en cambio el periodista no, el periodista tiene una serie de pies forzados, sin ser periodista no es un ejercicio, no es una profesión de libertad, por lo pronto tienes que hablar de la actualidad, y eso ya te fiñe, un escritor no habla de la actualidad, un escritor habla en realidad de cosas eternas, también puede hablar de la actualidad, claro, pero el periodista no, el periodista tiene que hablar de lo que ha pasado, bueno, antes lo que había pasado una semana antes, ahora ya tiene lo que ha pasado cinco semanas antes, porque como inmediatamente a través de internet se informa de todo lo que pasa, bueno, tienes que ir a caballo de los acontecimientos adelantándote incluso a ellos, al mismo tiempo, ahora con internet eso ha desaparecido un poco, pero cuando la prensa era de papel, bueno, los periódicos eran superficies limitadas, que limitaban al sur, al norte, al este y al oeste con el vacío, entonces tú te encargaban un artículo y no podías escribir durante todo el tiempo y todas las palabras, frases y letras que te diera la gana, tenías que decir, bueno, hay 500 caracteres, ya está, y tenías que ceñirte a eso y tenías que cortar, que recortar, y si no te cortabas tú, te cortaban en el periódico, enviabas todo el tículo, resulta que sobraban tres palabras y llegaba, en fin, un linotipista o quien fue el tan, tan, con una tijera cortaba esas palabras y al mismo tiempo, bueno, estabas sujeto, tenías un director y tenías un jefe de redacción y tenías una determinada tendencia ideológica del periódico, etcétera, entonces el periodista está preso, el escritor no. Ahora bien, es verdad que escribir para un periódico te obliga por lo pronto a escribir, a vencer esa pereza inicial que tiene el escritor ante el folio en blanco, te obliga a escribir, vas haciendo callo, te vas entrenando y al mismo tiempo te enseña también la economía del lenguaje, te enseña también precisamente a cortar, cortar y recortar es algo que es tan importante para un escritor como escribir, tienes que saber cortar, tienes que saber recortar, bueno, todo eso se aprende también en el periodismo, entonces Hemingway que empezó siendo periodista en el Toronto Star en Canadá y luego ya pasó a ser escritor, bueno, fue al mismo tiempo toda su vida periodista y escritor, dice que en el Toronto Star en sus años de juventud aprendió cosas que le fueron de gran utilidad para la literatura, aprendió eso la economía del lenguaje, aprendió por ejemplo a decir que cuando una cosa se puede decir de forma afirmativa nunca la digas de forma negativa porque eso te va a obligar a la aplicación de forma afirmativa psicológica y sintáctica difícil de fe definitiva entonces Hemingway decía el periodismo es bueno para un escritor a condición de que lo deje a tiempo pero ya si te quedas toda la vida enganchado con el periodismo entre otras cosas porque claro el periodismo ahora ya no tanto pero antes era un medio de vida era muy difícil vivir de la literatura al menos en el ámbito de la literatura española y en cambio bueno, más o menos por escribir los periódicos te pagaban algo y podías ir tirando entonces también eso contribuía a que se fueran las dos cosas al mismo tiempo típico ejemplo Larra porque Larra ha pasado a la posteridad por periodista pero bueno Larra escribe también obras temáticas Larra escribe también novelas Larra escribe también Larra escribe de todo lo ha proyectado a la posteridad claro bueno Fernando hablando de Hemingway ya te mandé el libro que te había prometido que es la la última biografía no ha llegado no por ahí debe de andar en medio del Atlántico si sabe Dios bueno ya ya llegará lo habrán enviado a Nato lo habrán enviado en Boto probablemente ahora no te oigo está pasando algo con internet ahora sí ahora te oigo bueno bueno no me ha llegado todavía ese libro sí ahora te escucho tú a mí sí perfecto dime venga sigamos Fernando ¿qué se necesita para ser un buen periodista? bueno hombre se necesita bueno por lo pronto no sirve para nada estudiar ciencias de la información es decir claro en la época en la que yo me hice periodista y mi padre se hizo periodista y mi abuelo se hizo periodista etcétera era un señor al cual el director de un periódico le daba un carné y le decía oye vete a tal sitio y cuenta lo que ha pasado allí eso es ser periodista si además de eso tienes un título universitario no ya de ciencias de la información eres doctor en letras en filosofía y en ciencias exactas por la Sorbona por Harvard por Yale por Orford etcétera todo eso ayuda pero no te convierte en periodista ser periodista es ser capaz de tener tener la audacia tener la imaginación tener la valentía y tener la soltura de pluma necesaria para salir en noticia y para contarla inmediatamente con esa inmediatez que el periodismo requiere entonces eso es ser periodista en cambio ser es una tarea de Orfeble es una tarea en la cual puedes perder media hora para colocar una coma en el periódico da igual tiran las comas así como quien tira sal sal en un guiso o como quien distribuye al piste a un canario es un ejercicio mucho menos de finés de lo que es la literatura y tienes que estar dispuesto a eso y dispuesto a que te cambien la noticia y a que te cambien el reportaje y a que aparezca eso de repente un titular que no tiene nada que ver con lo que tú estás diciendo cosa que sucede muy a menudo ahora o por ejemplo los ladillos y las entradillas esa especie de recuadros que destacan se supone algunas de las frases que el periodista ha dicho en su noticia o en su reportaje y que muchas veces son una tontería que no tiene parte importante de lo que se haya dicho en el artículo bueno todo esto es muy irritante pero en fin tienes que aprender a convivir con ello no hay más remedio por eso el periodismo bonito el periodismo que a mí me ha gustado siempre el periodismo que da Jaime y en definitiva es cuando te envían cuando te envían fuera del periódico cuando te envían como corresponsal de guerra o lo que sea a cubrir la noticia y cuanto más lejos mejor y si ha habido un terremoto un tsunami en Japón pues sale en Japón entonces allí ya no hay control posible tú vuelves a ser el dueño de tu destino el dueño de tu pluma y mal que bien en el periódico tienen que publicar lo que les vas enviando pero cuando estás sujeto a ello a la disciplina de la redacción imagínate vamos ocho veces de cada diez te toca escribir sobre algo que no te interesa lo más mínimo y ante lo cual por lo tanto solo tienes las almas del oficio solo tienes tablas pero no tienes inspiración claro Fernando voy a saltearme varias preguntas porque creo que ya las has un periodista obliga obliga a humildad si decías voy a saltarme varias preguntas porque creo que ya las ya las has contestado y tenían que ver con esto de las redes sociales como han afectado al periodismo actual y sobre todo una pregunta que te quería hacer de cómo ha evolucionado el periodismo desde que tú empezaste hasta hasta nuestros días y yo creo que internet se lo ha cargado ¿no? por completo se lo ha cargado por completo vamos no queda no queda ni sombra de lo que fue el periodismo ni sombra yo recuerdo vamos yo me he pasado la vida entera yo por ejemplo cuando vivía en Japón para conseguir un periódico en papel tenía que recorrer todos los días ida y vuelta 20 minutos o sea 40 minutos lo recorría y lo recorría con júbilo con ganas con gozo yo ahora no vamos no recorrería ni 5 minutos para comprar un periódico de papel se ha perdido por completo es que además el aluvión exceso de información significa falta de información no hay forma de seleccionar las noticias entonces ahora el 90% de las cosas que leas son anécdotas son no sé son chistes son bobadas ¿no? entonces pierdes el tiempo entonces ahora lo que haces ¿qué haces? leer prensa digital significa ir deslizando los ojos rápidamente sobre titulares y a veces hay un titular que te llama atención y lo lees y a veces hay un columnista que te interesa porque escribe bien por sus opiniones por su cultura por lo que sea y lees esa columna pero prácticamente no lees el periódico con el ahínco con el que antes lo leías en fin esa alegría especial que tenía por las mañanas salir de casa irte a un café pedir un café con un tinta del periódico que se te quedaban los dedos manchones todo eso desapareció y yo creo lo que mencionabas de que ya ya no se sale a buscar la noticia ¿no? ya la mayoría de los periodistas pues ya desde cómodamente desde desde la desde el ordenador pues ya de ahí cogen la información ¿no? ya es una especie de hacer un como un collage mira yo tengo yo tengo un ejemplo un ejemplo meridiano a este respecto a mí me pilló el famoso tsunami terremoto etcétera de Fukushima de Japón de hace 10 años se ha cumplido ahora precisamente el décimo aniversario yo en aquel momento vivía en Japón pero aquello me pilló en Bangkok estaba pasando unos días en Bangkok abrí internet aquella mancha mañana me enteré que se había producido eso ¿qué es lo que hice? me fui a buscar la noticia me fui rápidamente al aeropuerto a buscar un avión que me llevara a Japón conseguí un avión que me llevara a Japón llegué a Japón yo vivía en la ciudad de Kioto aterricé en Osaka me fui a Kioto le pedí a mi mujer que me llevara al tren para coger un tren que me llevara a la estación que me llevara a Tokio para acercarme a la noticia y ahí empecé efectivamente a escribir noticias escribir informes informes crónicas reportajes escribí 35 reportajes sobre el terremoto de Japón lo mismo hizo bueno pues quien quien luego llegaría a ser director del mundo precisamente aunque luego fue expulsado de la dirección del mundo David Jiménez que él era corresponsable en Bangkok y que se unió exactamente igual que lo hice yo a la noticia allí el resto de los periodistas españoles y extranjeros prácticamente en su totalidad que estaban no ya en Bangkok sino que estaban en Japón que es lo que hicieron salir corriendo tomarlas de Villaniego asustados y irse a Bangkok o a lugares análogos para a través de internet desde allí inventarse las crónicas que nos iban enviando sobre el terremoto japonés bueno eso es lo que está pasando en el periodismo Fernando ¿quedan aún buenos corresponsales de guerra o esta es una rama del periodismo que también internet se ha cargado? bueno es que las guerras de antiguo estilo las guerras a la bayoneta por así decir han desaparecido las guerras se han convertido en un espectáculo ahora llega la CNN o llega la Fox o en fin o llega la BBC y retransmite las guerras en directo siguiendo la pauta que los jefes militares le van dando oye colocad las cámaras que oye a las 3 y 25 de la tarde vamos a desencadenar un bombardeo una ofensiva en tal sitio bueno eso no es periodismo claro eso es en fin lo va a dar una especie de documental para eso no hace falta enviar un corresponsal y por otra parte el corresponsal de guerra hombre puede quedar precisamente en estos días como sabes ha habido dos periodistas españoles que han sido asesinados en Burkina Faso porque se habían ido bueno para hacer un reportaje sobre la caza furtiva en los parques nacionales de Burkina Faso bueno es un ejemplo un ejemplo lamentable pero al mismo tiempo dignísimo pero eso es rarísimo es rarísimo que lo haga un periodista en estos momentos entre otros motivos porque es que ya no te envían porque enviar un corresponsal de prensa es muy caro tienes que llevar dinero en el bolsillo tienes que llevar dinero en el bolsillo para hacer frente a cualquier clase de eventualidad que en fin que te salga el paso que te va a salir entonces eso ya los periódicos no prefieren esperar que lleguen las noticias poner el televisor ver lo que la CNN o la Fox o la BBC o quien sea está transmitiendo pa 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 y contarlo en negro sobre blanco entonces el corresponsal de guerra tradicional eso Hemingway ha desaparecido lo que yo hice por ejemplo con Fukushima o en situaciones análogas de irme a la guerra de Vietnam etcétera eso ya no se puede hacer nadie me lo va a pagar si no me lo van a pagar a mí hombre que soy digamos un hombre en fin más o menos consagrado imagínate si se lo van a pagar pues a un don nadie a un chico que en fin que está haciendo sus primer asalos no se lo pagan a nadie echan mano siempre hay un españolito un asturianito un catalanito un andalucito un castellanito hablo de España en este caso que está viviendo en el trato de los acontecimientos que está viviendo porque tiene un erasmo que está viviendo porque tiene una beca que está viviendo porque se ha ido a vivir allí que está viviendo porque es un turista que le ha pillado allí y que está dispuesto a vivir su momento de gloria enviando la noticia y ya está eso sale muy barato pero claro no hay profesionalidad alguna no hay rigor alguno no te puedes fiar de lo que esa persona nos está contando claro ahora que mencionas a los periodistas que lamentablemente murieron en México tenemos un gran problema con periodistas que están desapareciendo que están siendo asesinados por todo esto del narcotráfico es decir ya es bastante peligroso ser periodista en México y más cuando te metes en estos en estos temas delicados así que si hay personas que nos ven en México y pues tienen alguien que ha desaparecido por esto del narcotráfico pues es algo lamentable mira Manu Leguinetche que no sé si has oído hablar de él que fue un gran periodista español periodista y escritor y que durante muchos años fue corresponsal de guerra decía escribir un libro sobre los corresponsales de guerra sobre los enviados especiales que se llamaba La tribu yo precisamente le hice una entrevista sobre ese libro en el programa Encuentros con las Letras hace muchos años y claro en él evocaba este mundo de los corresponsales de prensa que era un mundo bueno fascinante y al mismo tiempo un mundo muy duro y él decía que los corresponsales no los corresponsales sino los corresponsales de guerra los enviados especiales eran los de la tribu de la triple D de Dinamarca D, D, D dipsómanos es decir bebían todos mucho divorciados estaban casi todos divorciados porque difícilmente un matrimonio resistía ese estilo de vida y deprimidos porque fruto de la dipsomanía y de los divorcios se deprimían bueno y eso es verdad eso era así pero yo recuerdo por ejemplo en Nompén lo que era el club de los corresponsales extranjeros FFC que todavía existe frente al río de Nompén capital de Camboya un edificio extraordinario de una belleza colonial de estos y allí estábamos todos los corresponsales extranjeros yo estaba en Camboya poco antes de que Pol Pot organizara la que organizó allí no llegué a estar no estaba allá cuando Pol Pot tomó el país pero bueno estuve muy poco tiempo antes aquel centro aquel centro de corresponsales extranjeros FFC era gloria ibas allí te cruzabas con corresponsales de todos los lugares de la tierra hombres mujeres simpáticos divertidos dispuestos a todos audaces era una gloria ahora vas allí y está lleno de gente son turistas no hay un solo periodista allí son turistas turistas aborregados todos bueno Sig Transit Gloria Mundi Sig Transit Gloria Periodismo Fernando bueno tu padre Fernando Sánchez fue un gran periodista y corresponsal de guerra el cual pues lamentablemente muere ejerciendo su oficio mi pregunta es ¿crees haber cumplido la misión de tu padre al haber sido tú uno de los principales corresponsales de guerra españoles? bueno vamos a ver corrijo ante todo una cosa que has dicho mi padre que fue un gran periodista no fue corresponsal de guerra mi padre fue director jovencísimo con 23 años de la agencia de prensa más importante que había en España junto a France Press había dos grandes agencias de prensa una era France Press y la otra era Febus Febus era la agencia de prensa que había fundado el grupo Urgoiti que era el que publicaba el periódico El Sol y el periódico La Voz un vespertino y un matutino el periódico El Sol era el gran periódico intelectual de España que había dirigido don Manuel Aznar el padre de José María Aznar que luego fue presidente del gobierno y aquel don Manuel Aznar prácticamente fue el que le abrió las puertas del periodismo a mi padre el que vio en mi padre el talento periodístico que tenía mi padre y el que lo hizo el director de la agencia de prensa más importante del país como una de las dos cuando tenía 23 años al mismo tiempo era jefe de relación de La Voz al mismo tiempo tenía otras dos agencias mejor dicho tres agencias de prensa Alpes que era de colaboraciones literarias pero de colaboraciones literarias de Gregorio Barañón de Ramón Pérez de Ayala de Ortega y Gasset en fin de personas así luego había otra de noticias de noticias deportivas Noti Sport y luego había otra de noticias cinematográficas que se llamaba Esparta bueno mi padre era todo eso pero mi padre no era corresponsal de guerra no llegó a ser corresponsal de guerra fue por aquí por allá fundamentalmente cubriendo noticias deportivas porque había una gran tradición de periodismo deportivo en el ámbito de mi familia de hecho llegaron a tener un diario aparte de una agencia de prensa que se llamaba Noti Sport y que salieron en pocos números pero entonces mi padre lo que pasa es que era un periodista nato y en el día 17 de julio de 1936 cuando llegó a las cortes al parlamento en Madrid la noticia de que la guarnición militar de Melilla al otro lado del estrecho se había sublevado es cuando prácticamente empieza el llamado movimiento nacional aunque suele decirse que empezó al día siguiente el 18 de julio mi padre estaba en la cafetería de las cortes como otros muchos periodistas y entonces apareció por allí Quintarecio Prieto líder del Partido Socialista y Dormanoel Aznar el periodista al que he hecho referencia hace un momento y que se dirigieron a estos jóvenes periodistas que estaban allí entre ellos mi padre y le dijeron ¿qué hacen los jóvenes periodistas que no están en el ojo del tifón? Entonces mi padre se picó cosa que no hicieron los otros periodistas se fue rápidamente a buscar a su amigo Díaz Carreño un colega un compañero de trabajo en el periódico la voz y le dijo vámonos al sur vámonos a informar y efectivamente se presentó directamente en casa en la misma casa donde yo nací donde estaba mi madre embarazada de mí embarazada de mí en fin seis meses embarazada yo nacería tres meses después metió cuatro cosas en un maletín con un taxi a la puerta y se fue hacia el sur para informar para averiguar qué es lo que estaba pasando en Melilla no era un corresponsal de guerra hizo algo insólito era el director de la agencia cuando pasa una cosa así el director de la agencia no se va agarra a un reportero y le dice oye vete allí a ver lo que está pasando pues no se fue era un periodista nato y ahí empezó ese periplo esa enorme aventura que durante varios meses hasta conseguir regresar después de recorrer a España hasta llegar a Valladolid y a Burgos donde lo mataron fue recorriendo toda España y esa es la peripecia que yo reconstruí en muertes paralelas esa novela que en definitiva es una novela casi casi te diría que es una novela policiaca porque es la reconstrucción de un crimen la reconstrucción de un crimen muy difícil de reconstruir porque yo me puse a reconstruirla cuando ya habían pasado 50 o 60 años y cuando ya prácticamente todas las pruebas las huellas digitales por así decir metafóricamente de aquel crimen habían desaparecido era muy difícil de encontrar entonces fue precisamente el trabajo de investigar ese crimen lo que a mí me fue conduciendo 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 a través de una verdadera descenso a línferos claro porque estaba hablando de la muerte de mi padre a reconstruir toda la increíble peripecia vivida por mi padre vivida por mi madre que al mismo tiempo se quedó aislada en Madrid conmigo en la panza y vivida por mí y por la hermana de mi madre que era una adolescente de 14 años buscando a su marido por toda España entonces esa triple historia la historia de mi padre buscando lo que había pasado en Melilla y recorriendo la España en Llamas la historia de mi madre buscando a mi padre por el centro de aquella España en Llamas y mi propia historia 50 o 60 años después intentando averiguar todo lo que pasó eso es lo que yo reproduje en la novela Muertes paralelas y claro aprendí a conocer a mi padre a conocer a mi padre seguramente más de lo que lo hubiera conocido si efectivamente hubiera estado vivo cuando yo nací yo claro durante muchos años tuve esa ausencia era un hueco tremendo en mi vida un hueco del cual yo en los años de la infancia de la adolescencia etcétera tampoco era consciente me fui dando cuenta poco a poco y al hilo de escribir esa novela cuando yo ya era una persona bueno no te digo ya adulta sino más que adulta cuando yo tenía ya no sé 60 años muy pasados entonces es cuando realmente yo conseguí tener una relación de tú a tú una relación frontal una relación muy profunda con mi padre de tal manera que yo puedo decir en estos momentos que yo conozco a mi padre y he tenido con él una relación tan intensa como la que tuve con mi madre que afortunadamente vivió hasta que yo era ya en fin muy mayor hasta que mi madre murió con más de 90 años Fernando es una experiencia interesantísima pero durísima 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 Fernando el haber venido de una estirpe de periodistas te abrió las puertas del periodismo y cuál fue la primera agencia de noticias para la que colaboraste pues no más bien me cerró las puertas del periodismo porque yo efectivamente al salir de al terminar el bachillerato yo titubeaba en estudiar réteras en función de mi vocación literaria o en estudiar en la escuela oficial de periodismo intenté matricularme en los dos sitios no hubo ningún problema para matricularme en la facultad de letras pero en cambio no me dejaron matricularme en la escuela oficial de periodismo con la excusa de que yo era hijo de un periodista rojo y entonces bueno había que cumplir determinados requisitos era absurdo decir que yo era hijo de un periodista rojo en primer lugar porque los hijos no tienen por qué no son culpables ni responsables de la ideología de sus padres y en segundo lugar porque eso es lo dramático y lo que yo con término era muertes paralelas porque si bien toda la familia de mi padre era una familia más o menos de tendencia socialista era una familia de tendencia de izquierdas concretamente el hermano mayor de mi padre que era periodista con él en la misma agencia pero era subalterno respecto a él mi tío Modesto pues era del partido socialista y hombre de confianza precisamente de Indolecio Pietro pero mi padre no mi padre era del partido de Maura que era un partido católico conservador democrático pero de derechas y fue precisamente a mi padre al que lo matan las derechas en Burgos con estos trágicos malentendidos que se producen en las guerras civiles así que no es verdad que yo fuera hijo de un periodista rojo pero bueno oficialmente como parecía como había sido asesinado en Burgos etcétera así lo era entonces no me dejaron matricularme en periodismo dije bueno te voy a inconformar como ha sido toda la vida pues seguí con letras y la verdad es que inevitablemente en fin esta herencia de mi padre fue tirando de mí y entonces cuando yo fundamentalmente en el exilio llegué a Italia y me puse a trabajar ¿dónde caí? bueno caí a trabajar en los dos lugares que había transitado mi formación una parte profesor de universidad en la universidad de Pescara y por otra parte y sobre todo periodista en la RAI y acabé siendo periodista en la RAI periodista de radio escribí cientos y cientos y cientos de guiones durante años y años a años hice de todo en el periodismo vamos cosas como retransmitir los festivales al remo por ejemplo cosas que ahora pueden parecer absurdas o dirigir incluso un programa de automovilismo que se llamaba Autosprint porque los programas de radio que yo hacía en español para la RAI eran programas que no se emitían por onda corta sino que se enviaban se enviaba la pizza se enviaba el programa literalmente a 80 emisoras de Iberoamérica en Argentina en Colombia en Perú en Venezuela en Ecuador en México en todas partes que los incluían en sus programas hacía un programa que se llamaba Hoy en Italia que era un programa era un magazine de actualidad etcétera entonces caí en el periodismo y ya luego cuando me fui a Japón pues lo mismo curiosamente es ahí cuando el nombre de mi padre y esto es un momento muy emocionante para mí cuando el nombre de mi padre vuelve a aparecer en la prensa española porque estando yo en Japón exiliado estando en busca y captura para las autoridades judiciales y policiales españolas Manuel Cerezales que estaba casado periodista un gran periodista que estaba casado con la novelista Carmen Laforet y que era muy amigo de mi familia y muy amigo mío se hace con la dirección del periódico El Alcázar El Alcázar había sido el periódico de la ultraderecha y luego volvería a serlo porque era propiedad de los alféreces provisionales del ejército de Franco pero hubo un momento en que se produjo un deshielo ese deshielo fue capitaneado por Manuel Cerezales en El Alcázar que abrió por primera vez un periódico en fin dentro de lo que el régimen de Franco lo permitía que lo abrió a una apertura informativa y entonces me invitó a ser corresponsal desde Asia inicialmente desde Japón y luego desde otros lugares de Asia en ese periódico y me puso como condición que firmara con seudónimo porque claro yo era un delincuente yo estaba reclamado por la justicia yo no podía firmar con mi nombre y entonces yo le di vueltas al seudónimo y me dije Tate firmó con el nombre de mi padre y entonces no firmé con Fernando Sánchez de Agua aquellas primeras crónicas mías sobre Japón que aparecieron en El Alcázar y lo firmé con Fernando Sánchez de Monreal que era el nombre de mi padre y así es una historia muy bonita vuelve a través de su hijo el nombre de aquel periodista ves me emociono cuando cuento esto Luis no lo puedo evitar siempre que lo cuento me emociono volvió la prensa española claro claro que recuerdo que mi madre me puso una carta una carta en la que me decía esperemos que ejerces no te lo cuento porque se me saltan las lágrimas me decía mi madre esperemos que ejerces el oficio de periodista con el se me estrangula la voz con el mismo honor con el que lo ejerce y yo creo que yo creo que lo hiciste Fernando y luego por cierto el Alcázar fue reclamado la titularidad del Alcázar fue reclamado por los alféreces provisionales y ya el Alcázar volvió a ser un periódico adulta derecha y tanto Manuel Ceredales como yo como todo el mundo fuimos expulsados de él claro bueno seguramente tu padre estaría más que orgulloso por todo lo que lograste Fernando en el periodismo en la literatura seguro como profesor en todas tus facetas y a partir de ahí claro a partir de ahí ya pues bueno ya me fui incorporando poco a poco al periodismo español en todas sus facetas porque yo he estado en la copa he estado en Onda Cero he estado en el radio he estado en Radio Nacional de España he estado en Diario Nacional perdona en Diario 16 he estado en El Mundo he estado en Época he estado en Cambio 16 he estado prácticamente en la mayor parte de las cabeceras tanto radiofónicas como televisivas como escritas de prensa escrita en España y también en Italia en la RAI y también en Japón en la NHK y claro pues sí claro he hecho mucho 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 periodismo a lo largo de la vida mucho yo creo que muy pocas personas han logrado lo que tú Fernando de ser reconocido tanto en el ámbito del periodismo como en el ámbito de la literatura es decir bueno y vamos a hablar hoy de alguien que fue reconocido más en el ámbito del periodismo que en el ámbito de la literatura aunque eran ambas cosas los ejemplos extraordinarios de periodistas y escritores españoles que fueron muy reconocidos como periodistas y como escritores ha habido más pero me estoy refiriendo sobre todo a Pla a Joseph Pla y a Julio Camba dos grandísimos escritores y dos grandísimos periodistas o sea que siempre en España ha habido también en fin bueno en España y en otras partes que duda cabe esta ambivalencia entre el periodismo y la literatura Fernando antes de de entrar a Larra una última pregunta dime no bueno te iba a decir que la tradición periodística periodística española que parece como si arrancara con el romanticismo y con Larra bueno en realidad se remonta a los austrias ya en los austrias había periodismo había los famosos avisos de Jerónimo de Barrio Nuevo no solo etc bueno que era una especie de gacetillas de hojas casi casi parroquiales que circulaban por la capital en la cual había ecos de sociedad había cotilleos había navajazos en fin había este tipo de menudencias que poco a poco se fueron convirtiendo en prensa escrita pero es una tradición muy antigua la del periodismo español bueno Fernando yo el otro día en fin iba a decir algo muy curioso respecto a Larra pero tú dices Larra bueno Larra es un hombre que vive muy pocos años muere a los 28 29 años no llega a cumplir 30 años y en fin verdaderamente ha pasado la historia por sus artículos sus artículos son de una modernidad extraordinaria verdaderamente lee los artículos de Larra y parece que han sido escritos ayer parece que han sido escritos ayer no solo por mérito de Larra que efectivamente tiene una pluma muy ágil y muy moderna sino también porque aquella España es idéntica a la de ahora o la España de ahora es idéntica a aquella el famoso artículo de Larra devuelva usted mañana es algo que se produce continuamente hoy en España cuando una persona visita una oficina pública para llevar a cabo una determinada gestión sigue siendo exactamente igual pero tú fíjate que Larra claro hay cosas de Larra que han entrado en la historia hay una muy significativa en España todo el mundo dice cosa curiosísima que no sucede en ninguna otra parte del mundo lo dicen los de derechas y los de izquierdas lo dicen los periodistas lo dicen los escritores lo dicen los vecinos de esta casa lo dice todo el mundo cuando habla uno de España en España dicen en este país nadie dice una frase semejante en Francia o en Italia o en Japón y me imagino que tampoco en Estados Unidos no lo sé es muy curioso esa especie de distanciamiento que intercala el español entre su persona y el país en el que ha nacido y esto tú pones la radio o lees la prensa o pones la tele y es continuo el son sonete en este país en este país en este país que a mí me irrita extraordinariamente yo procuro no decirlo nunca aunque a veces se me escapa claro porque está tan en el aire bueno eso es un artículo de Larra que lo titula así en este país entonces bueno claro efectivamente Larra es un hombre que se anticipa porque las está viendo a muchas de las lacas eternas españolas del carácter español Fernando consideras a Mariano José de Larra el primer periodista español en echar las tripas en negro sobre blanco bueno hombre sí sin duda alguna al menos a lo mejor hay algún otro anterior pero eso ya es erudición a lo mejor si te metes a husmear en los antecedentes periodistas anteriores a Larra también te los encuentras pero claro realmente Larra es el primero que hace eso de una forma plateal meridiana paradigmática claro y claro Larra era un romántico teniendo en cuenta que estamos hablando de una de las tres grandes figuras del romanticismo español una es Rosalía de Castro una mujer que se dedica fundamentalmente a la poesía lírica tanto en gallego como en castellano el otro es espronceda naturalmente que es hombre de vida tan desordenada tan caótica como normalmente la llevaban a cabo todos los románticos empezando por el propio Larra que también bueno se ve de Lamoríos y Larra son las tres grandes hay Becker un momento entonces es una de las grandes figuras del romanticismo literario español que es un movimiento literario muy inferior en España al que se vivió en Inglaterra al que se vivió en Alemania al que se vivió en Francia aquí no tenemos un Chateaubriand aquí no tenemos un Víctor Hugo aquí no tenemos un Goethe aquí no tenemos un Lord Byron un Shelley un Kitz es decir literariamente el romanticismo español siempre fue de menor intensidad literaria de menor calidad literaria si lo comparamos con el de otros países europeos pero bueno ahí está para bien o para mal y Larra es uno de sus típicos representantes no solo en su forma de escribir sino también en su forma de ser y en su forma de vivir desembocando en ese suicidio absurdo en ese pistoletazo que se mete en el alma pues por un mal de amores es decir bajando las escaleras después de que su amante por enésima vez le haya dicho que sus amores han terminado y que no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a ponerse en marcha ¿no? y plaf se pega un tiro naturalmente ¿por qué se pega un tiro Larra? bueno hay un novelista español bueno Rafa Reits que ha escrito una novela en la cual indaga un poco sobre esto y no es tan sencillo como decir Larra mal de amores en fin su amante lo rechaza y se pega un tiro y había otras muchas cosas más en Larra había un carácter depresivo había una serie de en fin de bofetones que la vida le había ido propinando etcétera etcétera era por así decir casi casi carne de suicidio ¿no? Yo encuentro un paralelo Fernando entre Larra y Goya en el sentido de que me parece que son dos personajes que viven entre la ilustración y el romanticismo ¿tú consideras a Larra más un escritor romántico que ilustrado? Bueno hombre es que en principio todo escritor es ilustrado a no ser que haga faltas de ortografía volviendo un poco a lo que decíamos antes sobre las faltas de ortografía es decir que es que lo uno no es lo contrario del otro me parece que el otro día hablábamos de esa querella que está allá en España que en definitiva es la de las dos Españas que en definitiva es lo que está detrás de las guerras civiles que es la querella de los castizos y los ilustrados entonces personas como Larra o personas como Goya eran a la vez castizos e ilustrados de hecho Goya es paradigmático a este respecto tiene toda una serie de pinturas que no pueden ser más castizas las pinturas del madricastizo y luego en cambio tiene otras pinturas que son pinturas características de la ilustración características de la cultura francesa características de la ilustración francesa en definitiva entonces esa contraposición entre castizos e ilustrados me parece en fin uno de los males seculares de la historia de España entonces por supuesto que Larra es un ilustrado y también es un castizo y Goya ni te cuento lo que pasa es que Larra es un perdedor y Goya es un triunfador claro Goya ha habido mucho más tiempo y Goya es un pintor áulico es un pintor celebrado puede permitirse el lujo de pintar a la duquesa de Alba vestida y desnuda eso Larra no lo podía hacer eso Larra lo intentó con quien lo intentó y acabó pegándose un tiro entonces un poco Larra es un personaje de película de Houston en cambio Goya es un personaje bueno no sé de película de ese sirve de mil así es Fernando Fernando crees que el panorama político español actual es tan decadente como el de la época de Larra me refiero a los comienzos del siglo XIX época de Fernando VII donde desde mi punto de vista comienza este enfrentamiento entre las dos Españas es decir estamos ante esa decadencia lo que está pasando ahora efectivamente trae a la memoria lo que sucedió en la época del llamado Rey Felón de Fernando VII verdaderamente uno ve los personajes que en estos momentos pueblan el teatrillo de marionetas de la política española y te quedas horrorizado por el bajísimo nivel cultural que tienen son verdaderamente son esperpentos son figuras son marionetas son figuras de guiñol son figuras eso lo decíamos antes de Callejón del Gato del Rodo Ibérico de Valle Inclán y es muy parecido es decir Fernando VII era un señor que era capaz de nombrar ministro no quiero nombrar ministros del gobierno actual porque a mí no me gustan nunca los argumentos a dominem pero vamos hay muchos ministros del actual gobierno en fin que son desde un punto de vista cultural desde un punto de vista de la educación desde un punto de vista de la dignidad incluso de la dignidad a la hora de vestir que requiere un mínimo de decoro más aún si tienes un cargo institucional que se parece mucho a los ministros de la época de Fernando VII sobre todo a los ministros de la época absolutista porque ya sabes que exactamente igual que sucede con el actual jefe de gobierno español Fernando VII se movía con gran destreza entre el constitucionalismo y el absolutismo y lo mismo decía marchemos francamente yo el primero por el camino constitucional que daba un golpe de estado absolutista bueno y estamos ahí títere estamos ahí Fernando hace casi dos siglos Larra describió a Madrid como un cementerio y en palabras de Larra lo cito Madrid es el cementerio vasto cementerio donde cada casa es el nicho de una familia cada calle el sepulcro de un acontecimiento cada corazón la urna cineraria de una esperanza o de un deseo ¿concuerdas con Larra en esta visión de Madrid sobre todo actualmente? bueno vamos a ver es una tradición literaria hablar de Madrid así por ejemplo tú fíjate que es lo mismo que hace Cela muchos años después en la colmena y es lo mismo que hace prácticamente antes incluso de la colmena el mismo año en que aparece la familia de Pascual Duarte aparece el libro de poemas de Damas Alonso Hijos de la Ira y ahí hay ese célebre poema de Damas Alonso naturalmente está hablando del Madrid de la posguerra inmediata en el que dice Madrid es una ciudad de un millón de cadáveres está diciendo exactamente lo mismo que dijo Larra o que va a decir Cela en la colmena entonces si tú lees por ejemplo las páginas que yo dedico a Madrid en mi último libro de memorias Galgo Corredor bueno pues también hay algo de eso entonces ese Madrid existe sí ese Madrid existe pero existe también otro Madrid existe el Madrid de los Austrias existe un Madrid ilustrado existe un Madrid culto existe el Madrid rebelde hija Carandoso del 2 de mayo o de las majas de Goya y existe también ese Madrid cutre putrefacto donde efectivamente en cada nicho alienta un cadáver Madrid es un en fin es una cosmópolis hay de todo en Madrid no en Madrid decía Antonio Machado que Madrid rompe los de todas las provincias españolas es así esto te pasa todavía hoy pero te pasaba cuando yo tenía 20 años 30, 40 te ibas a pasear por el epicentro de España que es el kilómetro cero de la Puerta del Sol España entera orbita alrededor de la Puerta del Sol no es una casualidad que se llame Puerta del Sol porque es un poco como los planetas que giran alrededor del Sol entonces esas calles callejas etc que están alrededor de la Puerta del Sol y había una fauna que era la que vomitaba el resto de España sobre Madrid gente busca vidas gente que venía a Madrid eso para buscarse la vida en fin para salir adelante para lo que fuera para correr aventuras para ligar en fin para mil historias todo ese Madrid brujuleante chispeante atroz a veces divertidísimo en otras ocasiones ese Madrid ha existido siempre y sigue existiendo y en definitiva bueno pues es el Madrid que invoca no sé en su visión de Madrid que invoca Pablo Iglesias o que invoca Isabel Ayuso por ponerte dos Madrides completamente diferentes el Madrid de Isabel Ayuso es el Madrid alegre desenfadado y libre de las pinturas castizas de Goya en cambio el Madrid de Pablo Iglesias es el Madrid de las pinturas negras de Goya y de hecho no en Valde Gabilondo el candidato del Partido Socialista en las elecciones ha evocado muy mal hecho ese grabado ese dibujo siniestro de pintura negra de Goya en la que hay dos españoles hundidos hasta la cintura sin poderse mover atizándose el uno al otro bueno todo eso coexiste bueno algo parecido hizo por irme a Estados Unidos por irme a tu país dos pasos en Manhattan Transfer es la novela que se inspiró directamente Zela para escribir La Colmena pero me recuerdo hace algunos años una entrevista que te hizo el maestro Jesús Quintero en donde decías lamentar profundamente haber nacido español mi pregunta es ¿aún suscribes dicha frase? ¿lamentas profundamente haber nacido español? hombre son frases que dices en un determinado momento cuando estás calentito en calentito por lo que sea es verdad que desde muchos puntos de vista lamento haber nacido español por ejemplo yo sé que si hubiera nacido francés yo como escritor hubiera sido muy respetado cosa que en España ni yo ni ningún otro escritor lo es porque en España por culpa de la aristofobia que denunciaba Ortega cualquier persona que destaque inmediatamente la gente va a cortar del cuello eso en países como no sé como Inglaterra como Francia seguramente como Estados Unidos también no sucede entonces yo siempre he lamentado un poco sobre todo en los últimos tiempos viendo lo que está pasando en España pues siempre he lamentado haber nacido español yo mi abuelo era francés mi madre pudo ser ciudadana francesa elogió ser ciudadana española porque mi abuelo se había trasplantado para vivir en España cuando era todavía una persona joven pero yo tenía cierto derecho a ser ciudadano francés si yo hubiera sido ciudadano francés optando por en fin esa posibilidad que me brindaba efectivamente la legislación francesa pues por ejemplo a mí no me hubiera podido meter en la cárcel franco bueno eso la verdad es que a mí en fin esta dimensión épica que yo tengo la verdad es que me divertía bastante lo de ir a la cárcel pero vamos no me hubiera podido meter en la cárcel porque yo era francés o si yo hubiera ido a estudiar en la Sorbona en lugar de estudiar en la Facultad de Letras de Madrid bueno pues probablemente tendría una dimensión cultural una dimensión filosófica tendría una formación superior a la que tengo sin duda alguna mis libros en lugar de venderse lo que se vendan se venderían diez veces más que es lo que sucede si eres francés bueno todas estas cosas en fin en España verdaderamente hay muchos motivos por los cuales uno puede lamentarse el español entre otros el caínismo fundamentalmente este caínismo que está otra vez en las calles de España en fin alrededor de esta dichosa campaña electoral de Madrid entonces todo eso horroriza bastante pero claro al mismo tiempo oye estoy escritor español escribo en lengua española mis hijos son españoles mis amigos son españoles mi casa de verdad está en Castilfrío claro no puedo evitar ser español entonces de la misma manera que yo a Jesús Quintero le dije eso bueno pues también cuando estaba en el exilio cuando estaba en Japón tenía tal nostalgia de España que me puse a escribir aquel obrón Galgo Lisiabidis una historia mágica de España en cuatro volúmenes y que llegué a extremos tales con esta nostalgia del exilio que Virgilio cantó también no que Ovidio cantó también llegué a estando en Japón a encargar a mi madre una churrera tú sabes lo que es una churrera eso que sirve para hacer churros una especie de artefacto que es la harina de los churros te la apoyabas en el hombro y salía en fin un pitorro salía en fin el churro en el aceite hirviendo llegué a encargar una churrera porque quería desayunar churros en Japón bueno por supuesto mi madre no vio nunca la churrera que además era un artefacto imagínate hubiera sido detenido en todas las aduanas del mundo pero bueno quiero decir que tengo las dos dimensiones en fin al fin y al cabo tengo un libro mío que se titula y si habla mal de España es español es una tradición los españoles siempre hemos hablado muy mal de España entonces con eso demuestres al mismo tiempo que eres más español que nadie pero claro tú fíjate que difícilmente puedo decir totalmente en serio lo de lamento haber nacido español una persona que ha dedicado una parte muy gruesa una parte muy importante de su obra literaria a España cuatro volúmenes Gargoy historia mágica de España la España mejor la España de la mística la España heterodoxa la España rebelde la España del inconsciente colectivo la España de la espiritualidad etcétera etcétera cuatro volúmenes vale luego llega la España mala España cainita la España de la guerra civil la España de muertes paralelas la España de la muerte del padre otro tocho no son cuatro volúmenes son uno pero un grueso volumen luego llega exasperado por toda en fin por toda la mala educación por toda la vulgaridad por toda la chabacalería imperante España en las dos o tres últimas décadas estallo y escribo ese libro que se titula precisamente y si habla mal de España es español en cuya portada se ve un toro el toro de Osborne este cerebro en fin que estaba por todas las carreteras con tres tres pares de banderillas de esos pares de banderillas un par de banderillas es la bandera roja igual de la española otro par de banderillas es la señera la bandera catalana y otro par de banderillas es la icurrilla la bandera vasca bueno este es un libro verdaderamente donde yo estallo contra España y luego escribo y ahí en fin me meto en el lío padre un cuarto libro sobre España que es otra España mala la España corrupta la España de la revolución la canción de Roldán la canción de Roldán entonces ya llevo cuatro Españas una buena la España mágica otra mala la España tágica la España de la guerra civil muertes paralelas otra mala la España hortera si habla mal de España es español y otra mala malísima que es la España de la corrupción la canción de Roldán y la verdad es que para culminar todo este ciclo de mi obra lo que pasa Luis es que yo tengo 84 años caramba pero yo cuando iba precisamente a presentar en las Islas Canarias hace pocos años el libro la canción de Roldán me di cuenta en el avión que me llevaba a las Islas Canarias a las Palmas me di cuenta de que me faltaba otra España para completar mi ciclo sobre España que esa España coincidiendo con la primera era buena que esa España heroica es verdad que España dentro de sus infinitos males ha sido un país de gente muy heroica un país en fin de gente que ha alcanzado la sublimidad en muchas ocasiones entonces yo para culminar en fin toda la parte de mi obra dedicada a España España buena la mágica España mala la trágica la guerra civil España mala la hortera España mala la corrupta y ahora para cerrar el ciclo esa especie de cadena áurea una España buena que sería la del heroísmo la del valor la de la audacia la épica la sublimidad en definitiva pero claro acometer esa obra es meterme otra vez en un lío semejante al que me metí cuando me puse a seguir el cargo y si a mí ese chico a los 84 años por muy optimista que uno sea una persona que como Zafí en el metro como te explicaba al principio piensa que ya ha empezado a envejecer que ya ha aprendido a envejecer pues hombre la verdad es que no sé si voy a ser capaz de acometer esa tarea pues esperemos que sí Fernando Fernando ya para terminar dos preguntitas nada más para los espectadores que nos estén viendo seguramente habrá gente joven que no hayan leído nada de Mariano José de Larra ¿qué artículos les recomiendas leer o cuáles son tus artículos favoritos de Larra? bueno yo recomendaría Día de Difuntos y vuelve usted mañana no sé si tú tengas algunas recomendaciones hombre yo la verdad es que hace muchísimos años que no leo a Larra lo leí en los años universitarios entonces bueno tampoco recuerdo todos los títulos de Larra al pie de la letra en fin el resto de la obra literaria de Larra es poco interesante en fin los dramas y las novelas entonces desde luego los artículos pero en fin cualquier libro cualquier recopilación de artículos de Larra que al fin y al cabo tampoco escribió tantísimos es buena y es divertida y además en fin sorprende estremece divierte y en fin y también rasca comprobar que la España aquella España de Larra sigue existiendo hoy pero bueno simplemente que escoja una antología de los artículos de Larra y que se fije especialmente ya te lo he dicho en el artículo titulado En este país y que aprendan a no decir en este país que aprendan a decir en mi país en nuestro país o simplemente en España Perfecto Fernando y ya mi última pregunta es algo una pregunta que tengo curiosidad tú que detestas tanto la política ¿cómo has podido dedicarte a ser columnista por tantos años? Bueno vamos a ver en primer lugar en mis columnas no siempre hablo de política es verdad que a veces con cierta frecuencia tengo que hablar de política porque es que te sientes obligado a ello hay una especie en fin de torrentera de mainstream que en los periódicos te obligan y más en momentos como los actuales a hablar de política es que claro si no hablas de política nunca llega un momento en que el director del periódico te da un capón y te dice oye Fernandito ponte las pilas que mira lo que está pasando pero no hay muchísimas columnas mías hay un libro mío que se llama Lo feroz que recoge muchas de mis columnas no es el único hay el camino hacia Ítaca la dragontea hay al menos sentado a leer en la popa hay al menos seis libros míos que recogen artículos míos en él se puede comprobar que en la mayor parte de ellos no hablo de política pero es verdad que a veces te sientes obligado a hablar de política pero ¿por qué la política me atrae? a mí la política no me atrae a mí la política no me interesa es más ayer puse un tuit no sé si lo has leído donde decía la política es un cuerpo extraño alojado en el seno de la sociedad pero sí me interesa la épica y en la política hay épica hay muy poca lírica pero hay mucha épica por eso me atrajo en un determinado momento la figura de Santiago Abascal con la cual escribí ese libro pero Santiago Abascal era una especie bueno era un especie de John Wayne cavangando como en un western americano y en esa dimensión épica que fue la que en su día me condujo también a luchar contra Franco luchar contra Franco era una aventura épica para mí que tenía entonces 18, 19, 20 años pues esa afición a la épica es la que a veces me conduce al terreno de la política pero quiero decir que a mí me interesan más las guerras no, libreme Dios porque yo las desencadenaría yo no desencadenaría nunca una guerra pero si alguien se toma el trabajo de desencadenar una guerra a mí como escritor eso me interesa de la misma manera que me interesó el terremoto y el tsunami el reactor nuclear de Fukushima por supuesto que me horroriza el terremoto y el tsunami el reactor nuclear de Fukushima pero ya que ha estallado yo como periodista yo como escritor me atrae y acudo allí Hemingway decía lo mismo Hemingway decía bueno yo no desencadenaría nunca una guerra pero si la guerra existe no existe mejor laboratorio para un escritor entonces a veces la política se convierte en un buen laboratorio para un escritor y eso es lo que en determinados momentos me ha traído de ella bueno Fernando pues hemos terminado ¿me escuchas? muy bien si te escucho si se cortó por aquí tuve un problemita con mis auriculares pues muchas gracias Fernando como siempre te mando un gran abrazo gracias por tu disponibilidad y por tu humildad y la verdad yo creo que estas charlas pues van a quedar ahí por por siempre ¿no? y van a ser material bastante útil sobre todo todos los conocimientos que nos has compartido así que te lo agradezco de todo corazón eso me dicen las personas que nos escuchan Luis la verdad es que gustan bastante así que nada seguiremos seguiremos manteniéndolas así es Fernando un abrazo muy fuerte Luis un abrazo Fernando hasta luego hasta luego gracias chao un abrazo